Es una de las razones por qué esta tarde estoy aquí con ustedes y muy contenta y complacida porque el esfuerzo e idea de un trabajo en conjunto, es por eso que ven aquí a la provincia de Ascope representada por el regidor, su jefe de turismo, al distrito de Casa Grande y a la región aquí presentes así como al cuerpo de paz y a ustedes el sector privado, porque solos no podemos hacer las cosas. El día 30 de diciembre tuvimos una pequeña ceremonia en donde se hizo entrega de unos diplomas de la participación que tuvieron ellos en un curso de capacitación, atención al cliente y que fueron invitados todas las empresas prestadoras de servicio de acá de Casa Grande y de las cuales asistieron solo lo que estaba en el rubro de restaurantes. Esta capacitación se dio en Rasturi en el mes de agosto, que era de tres días y de los cuales aprobaron satisfactoriamente estas personas que fueron ese día, se les entregó las diplomas. Aparte de eso, también aprovechamos para hacer la entrega de las constancias de registros en el directorio de la Jersey Tour, de aquellos restaurantes que habían pasado una inspección de la gerencia de comercio exterior, turismo y artesanía, que habían visitado estos negocios y que si bien ya podemos contar con ciertos restaurantes que aparezcan en un directorio en donde eso está al alcance de la población en sí, para que puedan ver con qué cuenta Casa Grande. ¿Esto de alguna manera le da un plus diferente a quienes no han podido obtener quizás esta creencial o este reconocimiento? Digamos que sí. Nosotros este año hemos tratado de impartir conocimientos, o sea, capacitarlos capaz en una alianza o en coordinación con el gobierno regional y con el gobierno provincial a fin de lograr ese tipo de capacitaciones, que si bien no se dictaron acá en Casa Grande porque ya estaban programados para otros distritos que tienen mayor afluencia turística, se dio acá. Realmente sí ellos, o sea, como le digo, se están preparando para lo que va a venir más adelante. Realmente el tener, o sea, como prioridad la atención que yo le debo brindar a mi cliente, a las personas que visitan mi local, a prepararme o a tomar ciertas medidas correctivas para mejorar el servicio que yo puedo brindar, el manejo, manipuleo de los alimentos, realmente les sirve bastante. Nosotros, o sea, tenemos que pensar de no solo atender a un mercado o una demanda local, sino prepararnos para una demanda que va a llegar. ¿Motivará seguramente este tipo de actos para poder desarrollar algunas otras actividades, no solamente para quienes están al servicio del público a través de los alimentos, sino para algunas otras? Claro, la idea es que entren a tallar todos los que son empresas prestadoras de servicio, en este caso hospedajes, agencias de viaje, transportes turísticos, que si bien ellos cuentan con ciertas autorizaciones, no se da. Y no se da porque no creemos en eso. Casa Grande es un potencial altamente turístico y estamos tratando de incursionarnos nosotros en esas rutas que ya existen o crear nuestras propias rutas. Este 2016 esperamos realmente ya hacer las cosas o que ya se noten los trabajos que se vienen realizando. Estas coordinaciones o estos trabajos que se vienen haciendo en conjunto es bueno.